Y nada, yo creo que está bien que se pelee ahí porque le estaban discriminando, así que se defienda. ¿Vos sentiste que le estaban discriminando, de verdad? Sí. ¿Con el tono para más? Claro. De la comida, de todo. Ahí adentro y afuera, ni qué decir. No tiró, bueno, pero básicamente lo que sucede adentro es parte del juego en cuanto a la relación con sus compañeros. ¿No tiró M para todos lados? ¿No se rió demasiado con los tapones de punta? De hecho la nominaron después, ¿no? No, Francisco, creo que igual yo no miro mucho. ¿Pero viste la gala cuando pasó esto? Sí, eso sí. ¿Qué estabas viendo? Trabajo mucho y tengo una nena que ocupar, una nena enferma que ocuparme, así que prefiero no mirar mucho. Te hace mal aparte mirar cuando ocupás. Sí, sí. Y para mí que Francisco entendió mal en una parte, puede decir que viene a separar dos parejas cuando eso estaba Maipi, creo que... Pero es un poco que ella lo dijo, ¿eh? Ella dijo que venía a separar a la pareja por los... En su primera nominación lo dijo. Sí. En confesionario. Dijo, a segunda instancia nomino tanto porque quiero separar a Brian y a Marian. Pero ella dijo que quería separar a Brian y a Marian, pero nunca dijo que quería separarnos a nadie. No, no, no. O sea, eso es algo que inventaron adentro de la casa. Pero vos como mamá te gustabas fuerte. Además, Francisco entendió mal en una parte porque Angie dijo que Francisco quería separar a las parejas también. Bueno, pero no era eso. Angie dijo eso. A tu hermano en esta reacción, esto de en un momento le propuso, bueno, Angie, ¿querés que peleemos de igual a igual? Bueno, vamos hasta el final, vamos a pelear, si me querés destronar, demóstrámelo. Claro, ella está en placa y él no. Vamos a sabiendo que los dos cuando se enfrentan, se están enfrentando los dos a placa a placa, para que no se meta nadie. Si pasara, si pasara. Si pasara. Yo creo que están llevando bien el juego entre los dos. Está bien que ella de vez en cuando se muestra un poquitito también como que está jugando, porque si no es como que pasa despercibida. ¿No mostró muchas fichas ella? ¿No fue muy obvia? No, fue muy obvia a la vez, fue muy obvia. Entró como queriendo separar a alguien, pero a la vez también tampoco le sirvió de nada, porque, como te lo dije en la gala anterior cuando estuve, yo te dije, nunca van a llegar a estar juntos, vos me lo dijiste. Sí. Y yo te dije, igual va a ser el motivo. Como pareja, es decir. No, porque ella entró con intención, con fuertes intenciones. Ella entró con la intención de separar a la pareja y me quedo yo con Brian. No fue así. ¿Vos, Emi, eras consciente de que tu hija entraba directamente a separar a Brian y a Mariana? No, estaba en el principio, no, no. ¿No? Desde el principio dije que no, porque a mí, por ejemplo, no me dijo, mamá, voy a entrar ahí, voy a separar a esa pareja. No. Pero cuando entró a la casa, se mató. Sí, ahí tiró, ahí tiró, pero yo no sabía de eso. Totalmente. Y ustedes como compañeros o ex compañeros o gente que estuvo en la casa este año, en este juego, la ven torpe jugando a Angie, fue torpe mostrarse de esta manera a nivel juego, no digo como persona. Estuvo muy atacada y no hay mejor defensa que el ataque también, ¿no? Porque al sentirse tan atacada y empezó a los gritos y a tirar M contra todo el mundo. Sí, se notó mucho de eso, estaban los gritos. Muy mal, sí. ¿Jugó mal, Martín? Jugó muy mal, jugó muy mal porque quiso hacer, digamos, la estrategia de acercarse a Brian no estaba mal, lo que pasa es que justo ella va a separar la pareja, ¿entendés? Y para separar la pareja de algún modo tenés que atacar a Marian. Claro, y Marian es una persona muy querida. Marian depende totalmente de Brian. Brian es la persona que maneja el termómetro de la casa de gran hermano, para mí. ¿Y toda la casa? De la casa, o sea, Brian es la persona que va, que si bien no lo hace conscientemente, va llevando todo el juego. Sin querer, sin querer. Sin querer, sin querer, va llevando todo el juego porque el resto de los chicos saben que es muy fuerte. Le tienen miedo. Le tienen miedo o no, no es miedo a veces, pero uno se puede aliar y todo. El tema es que Angie fue muy apresurada. De algunos chicos por favor. Se apresuró mucho Angie en su jugada. ¿Qué te pasa a vos, Lopi? Yo creo que a Angie se le fue de las manos el tema de la discusión con él. Estaban en vivo, estaba real, estaba a la gala. Sí, como que quiso jugar, hacer un juego hasta ahí y se le fue de las manos, fue muy avasallante. Pero no estaba muy enojada. Aparte mostró todas las cartas, entonces viene a separar a ustedes. Digo, ¿cuál es el misterio de la gala? Claro. El justo contra Brian y contra Marian, que son obviamente muy fuertes dentro de la casa y también en la afuera. Entonces creo que eso también la llevó a un juego complicado y para el afuera no estuvo bueno. ¿Cómo la ven en la placa? No, yo creo que para mí se va a matar. La verdad que sí. No, no, no. Bueno, no sé, a mí no me gusta más. No, no, no. No tengo tendencia. No. Porque igual tiene muchos seguidores y tenemos nuestras compatriotas también que puede votar, ¿no? Exacto, lógico. Vos decís que Angie va a tener aguante en la afuera. Tengo fe. Sí, que la espérense. Tengo fe y no estoy segura, pero tengo fe. Eloy, ¿qué pensás de la placa? Alan. Alan, él es Alan. Eh, perdón, 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 perdón. Eloy está en otro lugar. Perdón. Alan, sí. Alan. No, a mí está bueno porque... ¿Pero quién pensás? No, mirá, está peleado. Para mí está peleado. ¿Está peleado con quién? Entre Matías y Angie está peleado. Está peleado. Para mí la dejamos con el 60% no llegamos. No, no. Hoy Nico dijo dentro de la casa que... En realidad no sabía, pero que creía que se iba Matías. Pasa que Matías ya volvió a entrar y la gente lo eligió para volver a entrar, no va a salir de vuelta. Y aparte las últimas veces que quiso jugar, para mí no le salió muy bien. No, no le salió. Yo creo que Angie, si bien ahora se expuso mucho y en la afuera por ahí no gustaron muchas cosas de esa discusión, para mí no se va a ir en esta placa. Me parece que son como... Nuestra encuesta de... Y Brian también, Brian también dijo que creía que capaz Matías era más fuerte. ¿Cómo es el RT y el FAV? RT si crees que se va Angie y FAV si crees que Matías deja la casa, arroba GH la casa en vivo. Y si crees que se va Romina lo ponés aparte porque no tenemos dónde meterlo. ¿Qué quería decir Matías? Yo considero que adentro de la casa tenés una forma de pensar que es muy distinta a lo que pasa afuera. Y adentro de la casa ellos creen que Matías no es fuerte, que nadie lo quiere, que lo van a sacar. Y yo creo que Matías tiene aguante acá afuera, que la gente lo quiere y que aunque ustedes o algunos vean que juega mal, para mí juega bien y justamente el problema es que... Ahí tenemos la encuesta, mirá. No lo acompañan. No lo acompañan, claro. Mirá, ahí está. A ver, sacamos el segundo del draft, por favor. Sí, que no llegamos a leer. Ahí está. ¿Quién crees que se va de la casa? ¿Cuántos? ¿1200? Ah, y tenemos 1200 para el RT, o sea, para Angie. Y tenemos 368 para el favorito, o sea, para Matías. Ah, bueno, ahí es la gran diferencia. ¿Cómo te digo? ¡Ah, Matías! Claro. Y para mí se queda Matías. Se queda Matías. Bueno, si volvía a entrar es lógico que la gente lo hizo volver a entrar, es porque lo quiere. Pero una cosa es el juego y otra cosa si lo quiere o no lo quiere. Hay que ver después, porque todo puede pasar. Hay que ver después, porque después es una forma difícil. ¿Serán las macumbas de Matías? ¿Vos sabés que es macumbero? ¿Serán las macumbas de macumbas de macumbas de macumbas? ¿Serán las macumbas de macumbas de macumbas? No, no, no. Es una pregunta, no fue una afirmación. ¿Hace macumbas de macumbas? Es un juego que a la gente le está gustando y va a ser que el pibe se quede en la casa. Pero por eso, él está... Juega de macumbero. Ahí está. Ah, eso es. Ah, perdón, perdón, perdón. Él juega de macumbero. Juega de macumbero. Hace cosas con sal, ajo, pimienta. Pero eso decís que lo va a hacer quedarse en la casa, al contrario. Pero a la gente le encanta justamente... El macumbero le encanta. El turbio de Matías. Yo si me macumbero a mí no me gusta. San Matías, San Matías. No, no, las claves de Jiménez sabe todo el informe. ¡Ah, qué macumbas! Atención, vamos a hacer un corte. En el próximo bloque hay más fotos exclusivas de la pequeña...